En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciárselo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Las mujeres acuden a embalsamar el cuerpo de Cristo y, para su sorpresa, la losa del sepulcro está quitada y el sepulcro está vacío. Nada más experimentar este acontecimiento, ellas saben que algo extraordinario ha ocurrido. Nadie piensa que han robado el cuerpo del maestro, pues porque no era lo normal en una cultura como la judía, donde se respeta mucho el cuerpo del difunto. Sabían que, entendieron que, aquellas palabras de Cristo donde él había profetizado, había predicho que resucitaría al tercer día, se habían cumplido. La alegría que experimentan las mujeres no nace de que el proyecto de Jesús había triunfado. Nace de que su amor, aquel que ocupa el primer lugar en su corazón, estaba vivo, había resucitado. Y esa es la fuerza que mueve a la iglesia. No en la de creer en un proyecto más o menos altruista, más o menos bonito, que lo es. El triunfo del amor, hacer el bien a los demás, construir un mundo mejor donde haya justicia social. Es un proyecto bello, es una ideología encomiable. Pero nosotros no seguimos a Dios como el que sigue una filosofía de vida o un proyecto por muy precioso y bueno que sea. Seguimos a Jesús porque es nuestro Señor. Y le amamos dándole, o al menos deseándolo, el primer lugar en nuestro corazón. Esta es la alegría que sintieron las mujeres. Aquel que durante tres años había ocupado el centro de su vida, puesto que le seguían a todos los sitios, estaba vivo, había resucitado. No sabían cómo, no entendían cómo, no podían explicar aquel acontecimiento. Pero la alegría desbordaba en su corazón, puesto que habían puesto el corazón en su relación con Cristo. Él era para ellas alguien, no algo, no un proyecto, no una ideología. Creo que esto es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Y cómo sigo yo al Señor? ¿Quién es para mí Él? ¿Es una ideología preciosa, bellísima, un proyecto encomiable? ¿O por el contrario es Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad? Porque cuando uno tiene una relación personal de un yo con un tú, la vida cambia. No es lo mismo seguir una ideología, por bella y bonita que sea, que seguir a una persona. El cristianismo es la religión del encuentro entre un yo y un tú, entre Jesús, el Hijo de Dios, enviado por Dios Padre para salvarnos, y la persona que necesita el amor y la misericordia divina. Y por eso nosotros tenemos que hacer las cosas por amor a Él. ¿Por qué venimos a misa? No sólo porque tenemos que pedir, o no sólo porque necesitamos alimento, venimos porque Él está y nos espera. ¿Por ti, Señor? ¿Por qué perdonamos? No porque a veces nos nazca del corazón, porque muchas veces el Señor nos pide que perdonemos a alguien que nos ha hecho daño y que no nos cae bien, o algún compañero o compañera del trabajo que, con relativa frecuencia, me incomoda su presencia. Lo hacemos por amor a Él. Cristo tiene que ser el centro y la razón por la que yo hago las cosas. Y eso tiene lugar, eso ocurre cuando yo de verdad pongo el corazón en mi relación con Él. Cuando no le trato como algo, algo a lo que acudo para pedir, o algo a lo que acudo para beneficiarme, sino que le trato como lo que es alguien que me ama, que por amor a mí asumió la condición humana sin dejar de ser Dios, que por amor a mí subió a la cruz. Preguntémonos, ¿cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros si estuviéramos en el lugar de las mujeres que acudieron a terminar el embalsamiento del cuerpo de Cristo? ¿Reaccionaríamos con esa alegría que es fruto del amor que sentimos por el maestro? ¿O por el contrario, reaccionaríamos como aquel que sigue una filosofía o una ideología? Porque no es lo mismo. Solo si se pone el corazón, solo si se ama a Dios, entonces la respuesta sería la de las mujeres que acudieron al sepulcro. Que sea así en nuestra vida, que el Señor encuentre lo que está esperando, amor. Quevedo decía que somos polvo, pero polvo enamorado. Esperemos que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!